Hola, ¿cómo están? Espero que super bien y hoy les traigo un nuevo video, pero antes de eso, si nunca lo has visto esta cara, me presento, mi nombre es Philly y en este canal veo un contenido muy variado. Pero bueno, como pueden ver estoy con la misma remera que en el anterior video, como ya les dije en el anterior video que voy a grabar, no voy a hacer este día y los dos videos los voy a subir miércoles. Por no haber subido video la semana pasada por colgada. Así que si no te gusta, bueno, no me importa. Bueno, como ya les dije, hoy les voy a contar otro story time. Este no lo diría amor de primaria, lo diría amor de la infancia porque empezó cuando tenía 5 años, estaba en la mitad de 5. Así que bueno, todo ok, todo ready. Bueno, antes de empezar quería aclararles que este fue el único novio que tuve. Y que me duró 3 años, duramos bastante, duramos bastante. Pues ahorita de 5 hasta tercer grado. Súper seria la cosa, ¿viste? Porque estoy contando esto, por Dios. A mí sí me ocurren hacer estas cosas nomás. Bueno. Este story time va a ser un poco berreta. Porque no me acuerdo ni cómo nos enamoramos, ni cómo nos hicimos novios. Pero me acuerdo de varias cosas que hoy les voy a contar. Hasta el... Hasta cómo rompimos, me acuerdo. Perdón, soy una tarada. Bueno. Bueno, la cosa es que yo me enamoré de él. Él se enamoró de mí. Como ya les dije, no me acuerdo cómo nos pusimos de novios. Y bueno, la cosa era que era bastante cursilería. Hoy yo soy muy cursi. Ay, Dios. Yo soy bastante cursi. Él también era cursi. Así que nuestra relación era pura cursilería. Me acuerdo que caminábamos en los recreos. Tomábamos de la mano. ¿Ya están de acuerdo? De algo que hicimos en... Él sí era en primer grado. Nuestro casamiento. Ay, por Dios. ¿Mirán esos anillitos? Esos anillitos de juguete. Que eran como unos chupetes. O sea, la parte del chupete venía como un chupetín. Bueno, esos usamos de alianza. Esos usamos de alianza. Ay, qué niñita era cuando sí tenía seis años. Y me acuerdo que nos había casado. Este, la que era mi mejor amiga en ese momento. O sea, seguimos siendo amigas. Pero ya no hablamos tanto como antes, digamos. Este, y... Me acuerdo que ella nos casó. ¿Esta nos casó? Ay, Dios. Me da mucho cringe esto. Y bueno, la cosa es que nos casamos. Éramos felices. Obviamente tuvimos nuestras pelitas, pero sin importancia. ¿Qué puede haber de importante en un noviazgo de niños de seis años? ¿Me entendés? O sea... No puede haber nada de importante. Este, me acuerdo que después de que nos casamos, unos días después teníamos un cumpleaños. Tengo que contarles que mi papá es bastante celoso con este tema de chicos. Siempre me pongo muy nerviosa cuando hablo del tema chicos, novios. Porque me matan. Es bastante celoso. Uy, yo despavorida cada vez que hablo. Tocamos ese tema. Y siempre fue muy celoso él, digamos. Este, y... De acuerdo, que unos días después teníamos un cumpleañitos. En un salón de fiestas que los sigo amando. Haría mis 15 ahí. Re infantil con toboganes. Open Kids se llama. La gente de Tucumán solamente lo conoce. Este, Open Kids se llama. Que tienen unos toboganes así enormes, resbaladizos. No son lo más esos toboganes. Yo quiero uno. Regálenme eso para mi cumpleaños. Si no saben qué regalarme. Y, este... Bueno, cuando queríamos, estábamos en el cumpleaños. Y mi papá era el que me venía a buscar. Salía del trabajo y me venía a buscar. Y resulta que yo estaba ahí toda contenta. En los toboganes, con mis amigas. Y, ¡ay! Nunca les dije cómo se llamaba este chico. Bueno, no voy a decir el nombre real. Vamos a ponerle... No, Francisco ya lo usé para el otro. Tengo menos nombre yo. A ver, vamos a ponerle... El primer nombre que se me viene a la cabeza. Juan Pablo. Vamos a ponerle Juan Pablo. Juan Pablo estaba en la puerta del salón. Era mi papá. Él sí sabía, ¿no? De esto. Pero como... Bueno, nadie se lo tomó en serio porque no era algo serio, digamos. Era un jueguito, ni en eso. Pero no, no, es igual. Y, entonces, mi papá lo ve. Y... Bueno, él le iba a preguntar dónde estaba. Porque es un salón enorme. Podés estar en cualquier lado. Entonces, a todo esto, Juan Pablo no lo conocía a mi papá. O eso creo, no me acuerdo. Y le dice... Entonces lo ve pasar y le dice Juan Pablo. Y le dice, ¡Hola! Entonces mi papá se da vuelta. Como, ¿qué cree, nene? Dice, ¿vos sos el papá de Pilar? Y dice, yo soy el esposo. Mi papá se debe haber querido matar. ¿Qué es? Porque vengo, le he de 6 años. Y diga, yo soy el esposo de tu hija, señor. Vos sos mi suegrito. ¿Cómo estás? ¡Ay, tremendo! ¡Ay, por Dios! Me da tanto cring contar esto. Y... Entonces me vamos a buscar. Bueno, la verdad que no me acuerdo después qué pasó. Pero bueno, me buscó. Vimos para mi casa. Mi papá se quedó traumado. Hoy en día me río de eso con mi mamá. Siempre le recordamos, ¿te acordás cuando Juan Pablo te dijo esto? Y bueno, pasaron muchas cosas. En un momento nos habíamos peleado. Seguíamos siendo novios. No nos habíamos separado, pero estábamos peleados. Me acuerdo cuando íbamos a entrar a segundo grado. Súper, hiper, mega fan de Violeta. Yo... Ay, pará, que nunca puedo hacer esto. Y lo sigo haciendo. Violeta, pobre. Para que me perdone. Le iba a cantar Te creo de Violeta. Esta es. Ahora sé que la tierra es el cielo. Te quiero. Bueno, le iba a cantar esa. Y yo le dije a mi mamá de esto. Me dice, bueno, está bien. Primer día de clases. Está sentado en la otra punta. Y se le iba, o sea, le iba a cantar eso en el primer recreo. O sea, me lo iba a llevar para un lugarcito, donde estemos solitos, y le iba a cantar eso. Nunca me animé. Nunca lo hice. Nos arreglamos. No me acuerdo cómo, pero nos arreglamos. Cuestión. Empieza 2014. Tercer grado, ocho años. Era fin de año. No me acuerdo exactamente qué mes. Vieron que, bueno, antes de que existiera todo esto, no se lo agarren como si fueran los 70, ¿viste? No eran como muchos, no todo el mundo tenía celulares en ese momento, o sea, los de los táctiles habían empezado a salir los táctiles. Entonces, nos mandábamos las notitas, las notitas esas que vos agarrás un pedacito de papel y escribías y le decías, che, le decías al compañero de al lado, eh, pasar esto a tal. ¿Me entendés? Y así no íbamos a escondidas sin que la profesora nos rete. Más de una vez nos cacharon, pero bueno. No importa. A todos nos cacharon alguna vez haciendo eso. Y si no lo hiciste, no tenés infancia. Este, y bueno. Entonces una de mis amigas, igual nunca faltaba en chuma que leía la carta, ¿no? Antes de mandárselo al, al que, para la persona propietaria de la carta, este, entonces mi amiga me pasa la carta, obviamente tenía el nombre de quién era, yo vi que la había leído. Entonces me dice, toma. Y yo como, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces abro la carta y me dice, terminamos. Yo como. ¿Qué me estás, cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Entonces yo digo, ¿por qué? Me contesta, necesito madurar. Y vos esto que vos decís, qué excusa tan tarada, ¿no? O sea, yo estoy segura que el motivo era otro. Él era bastante madurito, ¿no? En ese momento, o sea, sabía más de la vida que cualquiera. Era bastante madurito, así que madurar no estaba nada. Entonces, obviamente, yo no le creí. Lo perseguí, como, no sé, un mes más o menos. Me acuerdo que teníamos otro cumpleaños en, en este mismo salón, Open Kids. Y me dice, entonces, eh, ta, ta, ta. Entonces nos subimos en uno de esos toboganes. Y digo, y Polito, ¿podemos hablar? Juan Pablo, ¿podemos hablar? Me dice, no, Pelar, no voy a volver con vos, ese tío de toboganes. Anda a cagar. Bueno, si no querés volver, no volvemos. Y bueno, así quedó. Obviamente yo no le creí que necesitaba madurar. Obviamente había otro motivo. Y hoy en día me lo sigo preguntando, pero bueno. Así que me cortó sin motivo. Triste historia de mi primer, mi único y más largo novia. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de darle like. Suscríbete en el botoncito rojo de abajo. Comentar y compartir. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias!